Vive la vida y no dejes que la vida te viva Vive la vida y no dejes que la vida te viva La vida es una sola y tienes que disfrutarla Y siempre gozarla, vamos todos, todos a bailar Y ahora nos preparamos para mirar lo que tú quedarías Hay que bailar con alegría, el paso de sus y sus ideas Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Redondo, redondo y de rodillas, de rodillas, de rodillas Redondo, redondo y de rodillas, de rodillas, de rodillas Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Con Soundplay Studio, otra vez Vive la vida y no dejes que la vida te viva Vive la vida y no dejes que la vida te viva La vida es una sola y tienes que disfrutarla Y siempre gozarla, vamos todos, todos a bailar Y ahora nos preparamos para mirar lo que tú quedarías Hay que bailar con alegría, el paso de sus y sus ideas Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, 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 atrás, atrás Redondo, redondo y de rodillas, de rodillas, de rodillas Redondo, redondo y de rodillas, de rodillas, de rodillas Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Mueve la cabeza o se pone pieza, mueve la cabeza Con Soundplay Studio, otra vez ¡Gracias!